Más de tierra Si usted lo viera como yo lo vi Y era que lindo su país, paisano Los cuatro rumbos que le conocí Si usted lo quiere como yo lo quiero Cuando lo conozca me dirá que sí Y era que lindo su país, paisano Los cuatro rumbos que le conocí Y era que lindo este país, paisano Venga conmigo y no me mire así Si le han vendido una postal de afuera Mire primero lo que tiene aquí Y era que lindo este país, paisano Venga conmigo y no me mire así Mira que lindo su país, paisano Rompa el boleto ese que tiene ahí La tierra sufre si la abandonamos Yo de usted lo pienso y me quedo aquí Mira que lindo su país, paisano Rompa el boleto ese que tiene ahí Música Mira que lindo mi país, paisano Si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el porqué le pido Lo que le pido cuando canto así Mira que lindo mi país, paisano Si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el porqué le pido Lo que le pido cuando canto así Si usted lo viera como yo lo vi Lo que le pido cuando canto así Quasi te lo viera como yo lo vi Comprendería el porqué le pido ¡Gracias! 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 Cuando lo conozca me dirá que sí Y era qué lindo su país paisano Los cuatro rumbos que le conocí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.